El siguiente programa es apto para toda la familia, se recomienda que los menores estén acompañados de un adulto responsable, no contiene escenas de sexo ni violencia, Cable Plus Televisión uniendo emociones. Envejecido sin dejarme de querer, no vayas triste en soledad, y con nosotros irás a los hermanos caminando en el amor. El siguiente programa es apto para toda la familia, con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. En nombre de la comunidad parroquial, damos un saludo de bienvenida a Monseñor Fidel León Cadavid, quien hoy preside esta celebración en la que este grupo de jóvenes quieren confirmar su fe en Jesucristo y su pertenencia a la Iglesia. Recibir en la confirmación el don del Espíritu Santo, capacita al cristiano para vivir con mayor compromiso el anuncio del Evangelio. Participemos con regocijo de esta celebración, donde juntos nos alimentaremos del anuncio de la Palabra y de la Eucaristía Misterio de Fe. Pidiendo perdón al Señor, dispongámonos a esta celebración. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los santos y a ustedes, hermanos, que he pecado por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad de mí, oh Señor. Cristo Jesús, ten piedad de mí, ten piedad de mí, oh Señor. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de mí, oh Señor. Señor, ten piedad de mí, oh Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo. Señor, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Estás sentado a la derecha, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor. Oremos. Padre bueno y amante de los hombres, el Espíritu Santo que procede de ti, ilumine nuestra inteligencia, y nos conduzca al conocimiento de tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecabó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio a grasones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio a grasones? Pues les hago saber lo que haré con mi viña. La viña, quitar su valla y que sirva de leña. Derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la podarán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor del Universo es la casa de Israel y los hombres de Judá su plantel preferido. Espera de ellos derecho y ahí tienen sangre derramada. Espera justicia y ahí tienen lamentos. Palabra de Dios. La viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste, extendió sus armientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. Porque has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas. Dios del Universo, vuélvete, mira desde el cielo y fíjate, ven a visitar tu viña, cuida la cepa que tu diestra plantó y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. No nos alejaremos de ti, danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios del Universo, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los filipenses Hermanos, nada les preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y en la súplica, con acción de gracias, sus peticiones sean prestadas a Dios. Y la paz de Dios, que supera todo juicio, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo. Finalmente, hermanos, todo lo que es verdadero, noble, justo, puro, amable, laudable, todo lo que es virtud y mérito, ténganlo en cuenta. Lo que aprendieron, recibieron, oyeron, vieron en mí, pónganlo por obra, y el Dios de la paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Canto por Cristo que me liberará, cuando vendrá en su gloria, cuando la vida con él renacerá. Alleluja, 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 Alleluja. Aleluya, Aleluya El Señor esté con ustedes Les anuncio el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Escuchen otra parábola Había un propietario que plantó una viña La rodeó con una cerca, cavó en ella un lagar Construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores Para percibir los frutos que le correspondían Pero los labradores agarrando a los criados apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon Envió de nuevo otros criados más que la primera vez e hicieron con ellos lo mismo Por último les mandó a su hijo diciéndoles Tendrán respeto a mi hijo Pero los labradores al ver al hijo se dijeron Este es el heredero Vengan Lo matamos y nos quedamos con su herencia Y agarrándolo lo sacaron de la viña y lo mataron Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan Hará morir de mala muerte a esos malvados Y arrendarás la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo Y Jesús les dijo No han leído nunca en la escritura La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente Por eso les digo que se les quitará a ustedes el reino de Dios Y se dará a un pueblo que produzca sus frutos Palabra del Señor En este momento el padre Aníbal de Jesús Salazar Párroco y responsable de la formación en la fe de estos jóvenes Presenta ante Monseñor Fideleón Cadavid A quienes van a ser confirmados el día de hoy Pónganse de pie quienes van a ser confirmados Monseñor Fidel Le presento este grupo de jóvenes Para que reciban de sus manos El sacramento de la confirmación Padre, ¿sabes si todos fueron preparados convenientemente Para recibir con fe y con decisión este sacramento? Sí, Monseñor Ellos han participado en la catequesis semanal Lo que les ha ayudado a profundizar en el conocimiento de Jesucristo Y en el camino del Evangelio Han aprendido a conocer más de cerca Lo que significa vivir como comunidad de creyentes Como iglesia Y se han decidido a aceptar el compromiso de la vida cristiana En el nombre del Señor los aceptamos para que reciban Este sacramento admirable Que los confirma en la vida del Espíritu Que ya recibieron en su bautismo Todos Demos gracias a Dios Pueden sentarse Pueden sentarse Saludamos Saludamos también Fuera de los que están aquí en el templo A los que por la emisora Siguen esta celebración Y a través del canal de la televisión Porque es algo Que interesa A toda la comunidad cristiana El sentido de pertenencia A la comunidad parroquial Debe hacernos gozar Cuando sepamos que hay un grupo de niños que se bautizan Cuando hay un grupo de parejas Que reciben la bendición en el sacramento del matrimonio Y nos debemos alegrar Por todo este número grande De jóvenes de la comunidad Que hoy reciben el sacramento de la confirmación Porque es un paso más En el fortalecimiento de su respuesta de fe De su conciencia de ser cristianos Confirman la fe bautismal La vida del Espíritu se fortalece Como decíamos ahora Ese espíritu que ya recibieron Desde el bautismo Nos debe emocionar Saber que muchos jóvenes Están mirando a Jesús Y se están comprometiendo con Él Y son más conscientes de pertenecer A la comunidad cristiana Son hermanos Nuestros de toda la comunidad Dispuestos a dar testimonio Como se define también la confirmación Nos hace testigos De la fe en el Señor Bueno para entender esto de la fe Y que es lo que está esperando Dios de nosotros La lectura de este domingo Pues nos iluminan Se dieron cuenta que hay dos lecturas Que hablan De la viña del Señor Y ya en la respuesta del Salmo Sabemos a qué se refiere Esa viña del Señor La viña del Señor Es la casa de Israel Es decir El pueblo judío El pueblo de Dios Que actualizándonos Es también hoy la iglesia Esa viña Es el pueblo de Dios Esa viña Es la iglesia Y miren Este primer aspecto Tan importante Que siempre debemos Conocer y vivir Sobre esa viña Que se dice En estas dos lecturas En la primera lectura Se dice Que es un canto de amor Para manifestar Todo lo que hace Dios Por nosotros Es decir Por su pueblo Que está expresado En todo Ese interés Por hacer La mejor viña Confiado En que Va a dar frutos Es decir Le pone Todo lo necesario Con un cariño inmenso Prepara todo el terreno La cerca Le pone la torre Para el vigía Y le pone Y le pone el lagar Donde se fabrica El vino Para que salga Buen vino Esperar Frutos Pero Miren que La parábola Y la primera lectura Se esfuerzan En hacernos entender Todo El interés De Dios Que es en este caso El dueño De la viña Por su pueblo Todo el cariño Que le pone Dios A todo lo que ha creado Y todas las condiciones Favorables Para que estemos bien Para que demos fruto Finalmente Eso es lo que espera Y esa es la pregunta fundamental En esa parábola Y en la primera lectura Porque Dice esa primera lectura ¿Qué más puedo hacer yo? Dice Dios Todo lo he hecho Para que el pueblo Responda Y resulta Que salió con nada La respuesta No fue la esperada Ahí se pone En vez de uvas Uvas buenas Dulces Para hacer buen vino Dio a grasones Que quiere decir Un fruto amargo Que ya no sirve Como pa mucho No salió con nada Se nos está llamando A revisar la respuesta Esa es la fe Responder al amor de Dios Que envió los profetas Esos primeros enviados De la parábola Que hizo Es el pueblo Infiel Ese pueblo Que no respondió Quiso Adueñarse De la De la viña Este No Matemos a estos No vamos a darle nada Simplemente Imagínense Ustedes Se alquilan Una finca A unas personas Y después Ellos Hacen Todas las patrañas Posibles Para Para quedarse Con ella Lo que no era Es de ellos Eso es lo que Hacemos nosotros Cuando No Respondemos Adecuadamente Al amor De Dios Es que el pecado Finalmente Es Querer Ser como Dios Recordemos El Génesis Es que no somos Dios No somos el dueño De la viña Es Dios Entonces El pecado Es No querer Reconocer El señorío De Dios Él es el dueño De nuestra vida De esta historia Y nosotros Queremos Arrebatarle Ese señorío Y por lo tanto Hacer lo que queremos Adueñarnos De lo que no es De nosotros Fíjense Son ladrones Nosotros Nosotros Nos podemos Robar Lo que le Corresponde A Dios Y hacer Lo que Queremos Bueno El señor Nos está Reclamando Que hará El señor Con esos Viñadores Que no Respondieron Como debía Que se quisieron Adueñar De la viña Que mataron A los enviados Y más Mataron Al propio Hijo Del dueño Eso hizo La humanidad Matar A Jesús El enviado De Dios Precisamente Para No Como Librarnos De Dios Y eso Es lo que Pasa hoy En el ambiente Del mundo Sacar A Dios De la escuela De la familia De la administración Pública De todos Los lugares Que hace El señor Pregunta En el evangelio Con estos Con esa viña Que no dio frutos Con esos Que se quisieron Apoderar Bueno La primera viña De la primera Lectura Bueno Hice todo ese esfuerzo Me gasté Tanto En crearla Bonita Y apta Para 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 que diera Frutos No funcionó Quitaron La cerca Que se Enmalezara Que fueran Los animales A comerse Todo Eso es muy triste Si el final De nosotros Es como La ruina Dios No quiere El mal Para nosotros Es un Dios Que ama Y que hace Todo por nosotros Y que quiere Su deseo Es que nadie Se pierda Que todos Nos salvemos Entonces Le decía Este sacramento Es para confirmar La fe Y la fe Responderle a Dios No desconocer A Dios En la vida Agradecerle Lo que nos has dado Lo que nos has dado Agradecerle a Jesús Que vino Precisamente A liberarnos De la maldad Humana De la que somos Capaces Porque somos Egoístas Y Cuando el mal Se mete en nosotros El egoísmo Se mete en nosotros Dañamos todo Todo sería muy bonito Si le Hiciéramos Caso A Dios Y estaríamos Disponibles A darle El fruto Que en la primera Lectura aparece Esperaba Justicia Y resultaron Crímenes Pues lo contrario San Pablo En la segunda Lectura Yo creo Que nos da Una pauta Finaliza Diciendo Que la paz Que podamos Vivir en la paz De Dios Si no hacemos Lo de Dios No vamos a vivir En esa paz Y San Pablo Dice entonces Busquen Lo que es bueno Lo que es digno Lo que es noble Lo que es amable Lo que es virtuoso Es decir Solamente Hay un camino De vida El que nos indica Dios Y va en esa línea De todo lo bueno Todo lo generoso Todo lo amable Todo lo 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 virtuoso Todo lo verdadero Por lo tanto No dar frutos Es meternos Por lo contrario Por el odio El egoísmo La mentira Y por lo tanto Las divisiones Las violencias Ese no es El fruto Que Dios Quiere al crearnos Al amarnos Tanto Él espera Una respuesta Libre No nos obliga Es una propuesta De bien De vida De amor Bueno Bueno La fe Es aceptarle Al Señor Esa propuesta Y decirle Yo quiero Caminar por Este camino Yo quiero Ser feliz Yo quiero Hacer el bien Yo quiero Construir algo Positivo Pero Miren Nosotros Nos encanta Mucha gente Estar robando Estar Dividiendo Estar Insultando Haciendo Todo lo contrario Y lo que ganamos Es un mundo Muy difícil Hay mucho robo Hay mucha violencia Hay mucha muerte Hay mucha Deshonestidad Y corrupción Hay mucha mentira Ojo En estos Tiempos de elecciones Que dicen Todas las mentiras Del mundo Para poder Como echarle Agua sucia A los contrincantes Pero son mentiras No nos podemos Dejar llevar Por ese mundo De maldad Somos Creyentes Que reconocemos El amor De Dios Y queremos Responderles A nuestra fe Y solamente La fe En el Señor Y que se vive En el amor Es lo que va Construyendo Algo realmente Positivo Que sirve A todos Construye unidad Construye justicia Construye Fraternidad Eso es lo que Tenemos que Lograr Y ese es el Testimonio Que tenemos Que dar El Señor Habla en el Evangelio Bueno ¿Qué va a hacer Con estos Labradores Que no dieron La medida Y que se quisieron Robar Y mataron A los enviados Dice Se quitarán Se les quitará La viña Se les dará A otros Dios Siempre Quiere Darnos Una Oportunidad Quiere Colocarnos Caminos De novedad De vida Nueva Que seamos Capaces De superar Los males De este mundo Y En nombre Del Señor Desde nuestra fe Hacer algo Distinto Yo creo Que podemos Entender La acción Del Espíritu Santo Que reciben Por la confirmación Como la oportunidad Que Dios nos da Para que nuestra vida Cambie Y seamos dignos De la confianza De Dios Que pone en nuestros Manos Su viña Su reino Su proyecto De amor Sobre la humanidad Que no le quedamos No le quedemos mal Al Señor Él Espera De nosotros Una respuesta Adecuada Vamos entonces A celebrar Este sacramento A recibir Como un regalo De Dios El don Del Espíritu Y dejemos Que ese Espíritu De verdad Ilumine Nuestra vida Y nos fortalezca Para el bien Así sea Antes de recibir La unción espiritual Que confirma Y fortalece La gracia Del bautismo Los que van a ser Confirmados Están llamados A renovar Las promesas Hechas Un día Por sus padres Y padrinos Ahora Son ellos mismos Los que profesan La fe de la iglesia Dispuestos A responder Creo A las preguntas Del obispo Dispuestos En particular A creer En el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que hoy Les será comunicado De un modo singular Por el sacramento De la confirmación Como fue dado A los apóstoles El día De Pentecostés Para este momento Nos vamos a colocar De pie Este sidio Encendido Que llevamos En las manos Recuerda Nuestro bautismo Vamos a renovar Las promesas Del bautismo Y vamos a Expresar Nuestro compromiso Decir Si renuncio A lo contrario A Dios Al mal Que nos esclaviza Y poder Proclamar Nuestra fe Que es decirle Si a Dios Renuncian Renuncian Al pecado Para vivir En la libertad De los hijos De Dios Renuncian A todas Las seducciones Del mal Para que el pecado No los esclavice Renuncian A Satanás Autor Y fuente De pecado Creen En Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra Creen En Jesucristo El Hijo Único De Dios Nuestro Señor Que nació De la Virgen María Murió Resucitó Y está sentado A la derecha Del Padre Creen En el Espíritu Santo Que van a recibir Por el Sacramento De la confirmación Que fue dado Así como fue dado También a los apóstoles El día De Pentecostés Creen En la Santa Iglesia Católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De los muertos Y la vida eterna Repitamos esto Un solo Señor Una sola fe Un solo bautismo Un solo Dios Y Padre La imposición De las manos Es un gesto Litúrgico Elocuente Transmite Transmite algo Cubre con algo De Monseñor Pasa el Espíritu Santo A cada uno De los confirmados Esto Les fortalecerá En la vivencia Y compromiso De fe En Jesucristo Y su iglesia Monseñor Fidel León Cadavid Invocará A Dios Para que haga Descender La fuerza Del Espíritu Sobre cada uno De los confirmandos Este gesto Este gesto Les hará Miembros adultos De la comunidad Cristiana Que es la iglesia Bueno Vamos a invocar A Dios Padre Para pedirle Que envíe Su Espíritu Él es el que Lo regala A los que Ya renacidos Por el agua Y el Espíritu Santo Los ya bautizados Reciban La abundancia De los dones Del Espíritu Y los padres Me acompañan En el gesto De la imposición De manos Dios Todopoderoso Padre De nuestro Señor Jesucristo Que has dado Nueva vida Del agua Y del Espíritu Santo A estos hijos Tuyos Librándolos Del pecado Envía ahora Sobre ellos El Espíritu Santo Defensor Concedeles Espíritu De sabiduría Y de inteligencia Espíritu De consejo Y de fortaleza Espíritu De ciencia Y de piedad Y cólmalos Del espíritu De tu temor Por Cristo Nuestro Señor Amén El momento Central Del sacramento De la confirmación Es la unción Es la unción Que hace el obispo Con el crisma Consagrado En la frente De cada uno De los confirmandos Dándoles El saludo De paz Como Jesús Fue ungido También ustedes Van a ser ungidos Así Así se configuran Más plenamente A Jesucristo Esta es la unción Y este es el crisma Una unción Que los hace Semejantes A Cristo Y les da Una misión El Señor Hoy Les hace suyos Y les sella Con la unción Del espíritu Y les da ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Amen! 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 Gracias por ver el video. 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 Ven, Espíritu divino, ven y guíanos. Ven, Espíritu divino, ven y guíanos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ven, Espíritu divino. Ven, Espíritu divino, ven y salmanos. Ven, Espíritu divino, ven y salmanos. Ven, Espíritu divino. Ven, Espíritu divino, ven y guíanos. Ven, Espíritu divino, ven y sellanos. Ven, Espíritu divino, ven y guíanos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Confiadamente oremos a Dios nuestro Padre y que nuestra plegaria sea unánime como una misma en la fe, la esperanza y la caridad que el Espíritu Santo ha infundido en nuestros corazones. Vamos a responder, te rogamos, óyenos. Por la Iglesia Universal y por nuestra diócesis para que siga llevando a todos el gozo del encuentro con Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los confirmados para que al recibir el don del Espíritu Santo vean comprometidamente la fe que han profesado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los fieles de esta parroquia, que crezcan en santidad y compromiso cristiano, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pobres y postergados para que encuentren en nosotros compasión y solidaridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acepta, Padre bueno, nuestras súplicas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Me pueden sentar. Amén. 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 Gracias por ver el video 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 Para la comunión por el centro van a pasar los confirmados y por los laterales van a estar los padres y padrinos y el resto de comunidad para que solamente los confirmados pasen a comulgar con el señor obispo por los laterales va a pasar el resto. Listo. Yo siento Señor que Tú me amas. Yo siento Señor que te puedo amar. Háblame Señor que Tu siervo escucha. Háblame que quieres de mí Señor que has sido grande para mí. En el desierto de mi vida háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser y corazón es para ti. Puedes cantar tu maravillas. Puedes cantar tu amor. Puedes cantar tu maravillas. Puedes cantar tu amor. Te alabo Jesús por tu grandeza y gracias te doy por tu gran amor. Puedes cantar tu amor. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es maravilloso. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Señor, tú has sido grande para mí, en el desierto de mi vida. Háblame, háblame, yo quiero estar dispuesto a todo, toma mi ser, mi corazón es maravilloso. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Amén. 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 Intento gritar, sois reino nuevo que empieza a engendrar, justicia, amor y verdad. Pida amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. Sois fuego y sabia que viene a traer, sois la ola que agita la mar. La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del mar. Una ciudad no se puede esconder, ni los montes se han de ocultar. En vuestras obras que buscan el bien, los hombres al Padre verán. Pida amigos por el mundo, anunciando el amor, mensajeros de la vida, de la paz y el perdón. Sed amigos los testigos de mi resurrección, y llevando mi presencia con vosotros estoy. ¡Gracias! 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 Es el momento para agradecer, agradecer primero que todo a Dios, que nos dio licencia de hoy tener esta hermosa celebración completamente... cargada de este grupo tan grande y tan especial hoy de 188 jóvenes que precisamente confirman el Espíritu Santo recibido en el bautismo agradecemos a usted Monseñor Fidel León Cadavid Marín, nuestro obispo y pastor, la disposición el cariño para venir hoy a visitarnos y confirmar estos jóvenes agradecemos al padre Alexis que es quien estuvo al frente de la formación junto con su equipo de catequesis que sabemos que han dado tiempo de su tiempo para formar a estos jóvenes les queremos decir que hoy no termina apenas comienza los invitamos a continuar mucho más vivos en la iglesia la iglesia los necesita porque sabemos que de ustedes jóvenes es el futuro del mundo si no son ustedes entonces quienes van a dar razón de la esperanza en el mañana agradecemos a ustedes padres también que recordemos que la catequesis comienza en el vientre y termina en la tumba y deben seguir formando a estos jóvenes responsabilidad grande ante Dios y ante la iglesia de seguir dando lo mejor para que ellos respondan al mañana y puedan ser en la tierra buenos ciudadanos y en el cielo santos con Jesús entonces un aplauso para estos jóvenes que hoy se han confirmado felicitaciones monseñor termina y como siempre él está dispuesto para que se tomen sus joticos ya con él directamente individualmente con su familia y que rico que de verdad les quede ese recuerdo cuando sabemos que recordar es vivir Tenga la bondad y nos ponemos en pie y en una sola voz vamos a recitar la oración al Espíritu Santo Respira en mí Espíritu Santo para que mis pensamientos puedan ser santos Actúa en mí Espíritu Santo para que mi trabajo también pueda ser santo Dibuja en mí Espíritu Santo para que sólo ame lo que es santo Fortaléceme Espíritu Santo para que defienda todo lo que es santo Guárdame pues Espíritu Santo para que yo siempre pueda ser santo Amén Oremos Señor infunde sobre nosotros tu Espíritu de caridad para que alimentados con los sacramentos pascuales permanezcamos unidos por la gracia de tu amor por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Dios Padre Todopoderoso que nos hizo sus hijos adoptivos al renacer del agua y del Espíritu Santo los bendiga y proteja con su amor paternal Amén Dios Hijo Jesucristo quien prometió el Espíritu de verdad permanecería siempre en la iglesia los bendiga y confirme en la confesión de la fe verdadera Amén Dios Espíritu Santo quien inflamó el corazón de los discípulos con fuego de amor divino los bendiga los congregue en la unidad y los conduzca a los goces del reino celestial Amén y la bendición de Dios Todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes Amén Hermanos y hermanas pueden ir en paz Demos gracias a Dios Amén 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 Por eso en Cable Plus Televisión continuamos abriendo espacios para que su voto sea consciente e informado. Espere el debate final el próximo lunes 23 de octubre a las 6 de la tarde. Allí los 13 candidatos y candidatas a la alcaldía del municipio estarán en un cara a cara confrontando sus propuestas con argumentos. Porque el 2023 es año de elecciones, Guarne elige y Cable Plus es la elección. Porque es el momento de las personas, regresa el programa institucional de la Alcaldía Municipal de Guarne, donde haremos un recorrido por los programas, obras y proyectos que impactan y transforman la vida de los pobladores guarneños. Sintonizanos los domingos a la 1 de la tarde, con repetición los viernes a las 7 de la noche, por Cable Plus Televisión y a través de las redes sociales. Este territorio que tanto amamos lo estamos construyendo entre todos, porque es el momento de las personas. ¡Te esperamos! Porque es el momento de las personas, regresa el programa institucional de la Alcaldía Municipal de Guarne, donde haremos un recorrido.